Bienvenidos una vez más a su canal D&C Racing Señores, yo les traigo un unboxing y un review de un control que nos va a servir bastante para la hora de jugar con nuestros teléfonos, nuestras tabletas y también nuestra computadora Es un control de la compañía Powerade que nos va a ayudar bastante con eso señores Les voy a mostrar todo lo que trae en su caja, vamos a conectar y todo a nuestro teléfono para que ustedes vean como funciona Es un control que nos va a ayudar a jugar con el Game Pass Ultimate de la Xbox Que podemos jugar en la nube, en nuestros teléfonos, también nos podemos conectar con Stadia Y yo les voy a mostrar todo eso a ustedes señores hoy Así que señores, quédense conmigo Y bueno señores, aquí tenemos el control que les estaba hablando Es el MOGA by Powerade, el XP5X Plus, un control Bluetooth señores Que tiene un feature señores que a muchos les va a gustar Y es que tiene un Powerbank integrado Eso es lo más que me llamó la atención desde el control Que nosotros no tenemos que estar conectados a ningún outlet a la hora de estar jugando Si queremos cargar nuestro teléfono y se está descargando Solamente lo conectamos a través del control en nuestro teléfono Y boom señores, ya tenemos el teléfono cargando Es algo señores bastante bueno para los que les gusta jugar bastante con el teléfono Para que la batería le dure un poquito más mientras van jugando También trae su clip para nosotros conectarnos y poner nuestro teléfono Así tener una con diferentes posiciones Para nosotros poder jugar cómodamente con nuestro control También nos dice que los botones los podemos intercambiar Me refiero intercambiar dentro de los settings A la hora de que queremos que un botón sea X función Por aquí tiene las especificaciones Que trae una batería de 3000 mAh, el Bluetooth 4.2 También lo dice aquí el sistema operativo requerido Que el sistema operativo Android del 36.0 Que ese era el más medio hacia adelante También lo que trae en la caja Por eso se lo voy a mostrar nosotros aquí Ahora mismo con el unboxing Aquí tenemos ya varias fotos y cosas que trae el control Pero vamos a hacer el unboxing Que eso es lo que ustedes quieren Vamos a comenzar a destaparlo ahora Y bueno señores, vamos a hacer el unboxing Que eso es lo que todos quieren ver Vamos a abrirlo por aquí Para que ustedes vean todo Vamos a sacar el control Ahí lo pueden ver Control señores, bastante, bastante bonito Así que vamos a destapar esta parte de aquí Poner todo esto por aquí abajo Aquí tenemos el clip Señores, el clip que vamos a utilizar Para agarrar nuestro teléfono Vamos a hablar de él un momentico Tenemos el control que vamos a hablar de él un ratico Y aquí abajo y debajo tenemos señores Todo lo que es los cables Y tenemos el manual del que vamos a hablar ahora mismo Aquí tenemos un USB a micro USB Que es el que vamos a utilizar para nosotros cargar nuestro control Y el power bank Tenemos aquí algo que me gustó bastante Es esto que está aquí señores Es un adaptador Es un micro USB Pero tiene un adaptador a tipo C Algo bastante bueno señores Créanme que sí Que nos va a servir bastante Y tenemos aquí un USB A un micro SD Pero también con el adaptador A un micro USB A un tipo C Un USB tipo C Que nos va a servir bastante también A la hora de nosotros conectar nuestro teléfono Dependiendo del teléfono que tengamos Y aquí tenemos el manual El manual Que en realidad me gusta cuando yo trae los manuales así Que nos trae esos manuales Ya para así en colores Que nos traen los diferentes idiomas Y ese tipo de cosas Yo soy amante de los que siguen Dancing Racing De estos tipos de manuales Que ya lo traen colorido Que uno se divierte leyéndolo Y viendo todo Que pueden ver aquí Todos los botones que trae Y todo eso Así que vamos a pasar a lo que es el control ahora Aquí con el control Como pueden ver Algo bastante bonito señores Pero miren ese color mate Es muy parecido Al control de Microsoft El control de la Xbox Que lo tengo aquí Lo pueden ver Es bastante parecido Ahí te lo pueden ver los dos Ambos Es bastante parecido Es color mate Este es del Xbox One X Y pueden ver el color mate Este es un poquito más mate Que este Como pueden ver Casi todos los botones son iguales Vamos a quitar esta cosita de aquí Casi todos los botones son iguales Como pueden ver aquí Aquí en la cruz Es un poquito más Más rígido Se siente un poquito más rígido Que el de control de la Xbox Los mismos botones aquí El A El X El B Y El Y Tenemos aquí Los mismos botones A la hora Del menú Y de las funciones Entonces esto es algo Que yo le quería mostrar señores El Power Bank Algo bastante Que me gustó Me gustó bastante Ahí todavía tengo que ponerlo a cargar En realidad Como pueden ver ahí Que es algo señores Que en realidad Me gustó muchísimo Me gustó bastante Aquí lo podemos encender El Power Bank Si lo necesitamos Si necesitamos utilizarlo Y lo podemos apagar Este es el botón Para hacer las programaciones De lo que Le dije al principio Tienes estos botones aquí atrás Que nos sirve a la hora De nosotros hacer cualquier jugada Podemos nada más presionar Aquí atrás Y listo señores Lo tenemos bastante cómodo Es algo bastante cómodo Los triggers Que no se sienten casi Se sienten un poquito igual Que los de Microsoft Pero señores Bastante bueno Aquí tenemos el micro USB Aquí abajo Aquí debajo Y el USB Tenemos aquí también El micro USB Y tenemos aquí el Bluetooth Tenemos el botón Para pariar el Bluetooth También tenemos este botón del medio Que tenemos aquí Que es para si queremos jugar Bluetooth O queremos conectarlo A través del USB Si vamos a jugar Por el USB Nada más lo damos hacia allá Y por Bluetooth Lo damos hacia acá Y así no cambia las funciones Es un control señores Que de verdad Que es bastante bueno Este hoyito Que está aquí Para hacer el factory reset Que en realidad señores Es un control Que en la mano Se siente igual Que tener un control Un mando de Xbox En las manos Pero créanme Pero créanme Que me gusta mucho Porque se siente bien El agarre Con estos agarres Que tengo aquí Esta bomba Pequeña goma Que tengo aquí Me gusta bastante Como se siente Como lo podemos agarrar Que se siente bastante cómodo Como siempre han sido Los controles de Microsoft Entonces aquí tenemos Lo que es El clip Que vamos a agarrar Nuestro teléfono Para que ustedes lo vean Aquí con esto Ponemos nuestro teléfono Aquí Y aquí lo podemos Nosotros Colocar De esta siguiente manera Ponemos esta forma aquí Está totalmente agarrado aquí Y ahí cliquea Y nosotros podemos Ya mover Lo que es Aquí Nuestro teléfono Y podemos jugar Tranquilos señores Y jugar bastante bien Señores De verdad Que vale la pena Un control Que vale 69 dólares En Amazon Que salió En estos días Ya para Lo que es El Game Pass Ultimate Y nosotros Podemos jugar Bastante bien En nuestros En nuestros teléfonos Así que ahora Vamos a pasar Lo que es la prueba Para que ustedes vean Cómo se conecte Y cómo podemos jugar Con nuestro control Señores Ahora les voy a hacer Una pequeña demostración Con nuestro control Lo vamos a conectar Al teléfono Vamos a proceder A prenderlo aquí Vamos a proceder A prenderlo Como pueden ver Comenzamos Un bombillo Parpedial Tenemos nuestro Bluetooth prendido Y vamos a lo que es Aquí detrás Y vamos a presionarlo El botón de Bluetooth Que tiene aquí atrás Hasta que la luz Comienza a propagar Rápidamente Entonces vamos a buscar Nuestro dispositivo Y nos aparece rápidamente Aquí arriba Pueden ver Y vamos a hacer El apareamiento Del teléfono Con el Goose Ahora vamos a Ahora vamos a Lo que es A buscar el Game Pass Ya nuestro teléfono Está conectado Haciendo el control Y vamos a jugar Forza Horizon Aquí tengo el Game Pass El Game Pass Ultimate Vamos a entrar Para nosotros jugar Ahí pueden ver Ya está cargando Vamos a ponerlo por aquí Para que ustedes puedan ver Y estos señores Ahí tienen Ahí pueden escuchar Vamos a poner un poquito Esto es hacia abajo Para que ustedes puedan ver Un poquito más De juego Eso puede ver Mimión ahí Por la claridad Pero vamos a darle Start Y como pueden ver Ya tenemos Otro control conectado Y podemos jugar Forza Horizon 4 Que es un juego Bastante bueno Ahí está sincronizando La data Y todo eso Ya que termine de sincronizar Les voy a mostrar Inmediatamente Para que ustedes puedan ver Lo que está haciendo Ahora mismo Es sincronizando Todo mi Game Save Lo está sincronizando Para yo poder jugar Ya Seguir y continuando Jugando La historia Lo que estoy haciendo En el teléfono Señores Que es bastante Bastante Bueno eso Así que Cuando ya termine Les voy a mostrar Lo demás Bueno señores Ya cargamos todo Ahora vamos a ver El juego Como pueden ver Vamos a entrar A jugar un poquito Con este carro Que tengo aquí Ya todo está sincronizado Ese mismo juego Que tengo ahí Lo tengo yo En mi computadora Que juego más En la computadora Ahora mismo Que es la consola Vamos a correr Un poquito Por aquí Esto es una pequeña Demostración Para que ustedes puedan ver Ahí lo tienen Ahí pueden ver Ahí estoy jugando Ya jugando un poco Ahí podemos cambiar La cámara Miren como Que bien se ve Así que ya ustedes saben Señores Aquí tenemos Nuestro control Que podemos jugar Bastante bien Sin ningún problema Vamos a cambiarle Un poquito La cámara otra vez Ahí ustedes pueden ver Ustedes pueden ver Que chulería Señores Esto es bastante bien Señores Créanme que sí Ustedes Soy un poquito malo Aquí por la posición Que estoy de la cámara Pero Pero esto es bastante Bueno señores Ustedes pueden jugar Y disfrutar Hay horas y horas Con su época En paz En paz última Y pueden disfrutar Muchísimo Si tienen un juego De pelea Pueden hacerlo Señores Créanme que Esto es bastante Bueno Bastante bueno Sí señores Que ustedes saben Vamos a hacer la probada Con Stadia Para que ustedes puedan ver Y bueno señores Vamos a probar Lo que es ahora Stadia Está cargando ahí El juego Stadia es de la compañía De Google Como pueden ver Es una también Que Podemos jugar A través Del cloud Y nos va a servir Bastante Bastante bien Señores Para nosotros Jugar Vamos a entrar Para que te puedan ver Un poco Vamos a presionar El A Ahí está todo conectado Ya como lo hice Anteriormente Para que ustedes puedan Ustedes puedan ver Vamos a correr Un poco Como pueden ver ahí Ahí tenemos Todos señores Tranquilos Y jugamos nuestros juegos Que tanto anhelamos Y si tenemos Un teléfono Y no podemos conseguir Una consola Nada más nada Tenemos que Pagar esa suscripción Ahora mismo Yo creo que la suscripción Está nada más Aquí en Estados Unidos No sé Ahora mismo En lo que es Latinoamérica Pero me gustaría Que ya llegara A Latinoamérica Señores De verdad Y podamos Jugar Y si está En Latinoamérica Déjenme saber Porque no he leído Todavía No sé si ha llegado Allá Pero señores Esto es una chulería Es el intro Vamos a pasar Casi ya Lo que es lo otro Para que te puedan Para que te puedan ver Ahora vamos a jugar Para que te de ven Miren lo gráfico Los gráficos Son una maravilla Señores Esto es una chulería Vamos a ver Esto pueden ver Esto pueden ver Ahí Estamos jugando Ya Greed Lo pueden ver Lo pueden ver Ahí Y nuestro teléfono Un juego que es para PC Me recuerdo yo En los años de 2008 Más o menos Por ahí 2009 Que este juego Salió en la primera La primera saga De este juego Señores Una chulería Juego bastante bueno Así que ya te de sabes Señores Como les dije Este control Tiene un precio De 70 dólares Y este lo pueden adquirir Y les va a traer Todo esto Que les mostré Y bueno señores Ahora les voy a mostrar Antes de nosotros Ya terminar De combinar con el video Les voy a mostrar Lo último Que es el powerband Vamos a conectar Aquí Nuestro cable Nuestro USB Para que puedan ver Conectado Y vamos a utilizar El adaptable tipo C Que es el que soporta Mi teléfono Y vamos a conectarlo aquí Como pueden ver No está cargando todavía Pero si prendemos El powerband Inmediatamente Comienza a cargar Y ahí tenemos Un otro teléfono cargando Mientras nosotros Vamos jugando Este feature Señores Que tiene este control Lo mejor que pudieron hacer Y es una solución Bastante buena Ya porque Uno cuando está jugando Uno tiene que pararse Y cargar Su teléfono Simplemente a través Del mismo control Lo podemos hacer Así que señores Ya ustedes saben Esto es una Verdadera chulería De control Y vamos nosotros A jugar ahora A viciar un poco Como dicen Así que ya ustedes saben Señores Bueno señores Espero que les haya gustado Este video No olviden de suscribirse Al canal Gracias por el apoyo De verdad Que le están dando A este proyecto De DMC Racing No se olviden De seguirme en Instagram Y en Facebook En Facebook Vamos a comenzar Ya próximamente A comenzar A hacer en vivo De nosotros Jugando un poco Y divertirnos un poco En Instagram Las noticias Que vamos a estar publicando Y señores Si tienen alguna pregunta Déjenmelo en los comentarios Que con mucho gusto Se la voy a responder No se olviden De activar la campanita Para cada vez Que yo suba un video Ustedes lo puedan ver Así que señores Gracias por el apoyo Y nos vemos Hasta la próxima No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse